Te invité al techo a ver fantasmas Me dijiste que sí Después de algún pendiente Señalé Al que sonaba triste Marchito era una flor Y nos chupó la risa Y bailamos, bailamos juntos A veces te amo a ver Que bailar es un gol Juro O no es nada Pero sienta bien O no es nada O no es nada O no es nada O no lo var O no lo var Bator 다고